Para producciones doble L ¿Qué dices a eso? Elio Amalio Sin llorar, sin llorar La Rondoqueñita con cariño Ay, lunita y ni fieles, ni fieles, ni fieles, ni fieles Alombrante con la claridad Para llevarlo a techo lleno Para robarlo a techo lleno Alombrante con la claridad Alombrante con la claridad Con cariño Para la familia Gonzalo Allá en Tambopata, Juan Carani Eso, 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 señor honorato La Guado Cuyo, voy a orispa Subo la cuesta, miro, la papa Subo la cuesta, miro, la papa Mi padre de casa se me ha perdido Juntamente con por eso Era chiquito, era bonito Era chiquito, era bonito Cariño, se está para su reina Amor, se está para su reina Tuzuico, y Tuzuico, y Tuzuico Vamos, señor Baudino Gonzalo Amagua, Cazaballa Tuzuico, y Tuzuico, y Tuzuico Runtukinito, y Tuzuico Chaco, na huila, ya huila, ya huila, ya huila, ya huila, ya chen Tuzuico, che geta, ya chacane, chuc, chare, malaya, chuc, me chare, malaya, chuc Runtukinito, y Tuzuico, y Tuzuico, ya huila, ya huila, ya huila, ya huila, ya huila, ya chuc, me chacane, chuc, me chare, malaya, chuc, me chare, malaya, chuc Así, así Para todos mis hermanos de Rondokan Sus comunidades campesinas Tuzuico, y Tuzuico, y Huila, que che y panache Amagua, Cazaballa Vamos, Rondokinita Puyo, puyo, orispa Puyo, puyo, orispa